¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigo metiéndole wow Si estás caliente no fuimos let go Dale mami chula, empieza a menear todo el culo Los hombres al verte menear disimulan Tu forma de bailar me estimula Fuerte a piedra y mi sangre circula Haciendo que se note voltura Pensando yo en mi travesura Mamita chula por culpa tuya Se me está subiendo la temperatura ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, ah! Que vengan todas las mujeres a caberar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, ah! Que vengan todas las mujeres a caberar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, ah! Que vengan todas las mujeres a caberar ¡Vamos allá! Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Baby, vamos allá, no me digas que tú eres tímida Baby, vamos allá, dame de lo que tú eres tímida Baby, vamos allá, no me digas que tú eres tímida Porque, baby, vamos allá, dame de lo que tú eres tímida Porque, vea, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya él se dobló Que que hace flow, curiando a esa chica se roba todo el show Que, vea, la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya él se dobló Que que hace flow, curiando a esa chica se roba todo el show Ah, 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 eh, ah Que vengan todas las mujeres a caberar Y vengan todas las mujeres a caberar Y vengan todas las mujeres a caberar Ay, ah, ah, eh, ah Que vengan todas las mujeres a caberar Vamos allá, vamos allá, baby ¡Suscríbete al canal!